La mandó a guardar, la mandó a guardar, 8 tiene iPhone Repair, 2 tiene la verde. Salió con el periódico mojado a intentar rechazar esa pelota. Atención que se equivocaban en la salida, Coello ganaba la pelota, está el Mago Muñoz, le puede pegar, Coello solo, solo, solo gol. Gol de iPhone Repair, un error, un horror en la salida. Y la pelota que le llegó al Mago Muñoz, lo encontraron solo, solito a Coello y la mandó a guardar, señor León. Más que liquidado el partido, miren que bien que lo encuentran ahí al Mago Muñoz que busca a Coello, que está ahí para cerrar la pinza y toca nada más la pelota ante un desprotegido arco.